Desde la Secretaría de Extensión es muy importante esta actividad que hacemos porque generamos un espacio de vinculación y de un espacio en común entre los distintos actores del sector agropecuario en lo que es producción de alimentos. Participan los alumnos de la facultad, participan los docentes, hay un equipo de docentes que estuvo a cargo de la organización y esto lo que genera es una mayor vinculación, con muchas de las empresas ya la hay, pero con nuevas empresas que nos permite estar a la altura de lo que está sucediendo hoy en el sector productivo. Nosotros tenemos el concepto de la facultad abierta, la facultad abierta en todo sentido. Invitamos a participar, los estudiantes tuvieron una participación activa, el centro de estudiantes también estuvo participando y ayudando. Hoy por hoy en el desarrollo de la muestra están colaborando y hacen posible todo esto, pero inclusive también desde Académica algunas de las asignaturas que tienen trabajos prácticos están realizando las cursadas en este momento en la práctica, en el campo con las empresas. Así que la respuesta fue muy buena y el perfil de nuestro graduado tiene que estar acorde a la demanda que hay en el sector privado y en el sector público también, porque la tecnología también está en el sector público. Entonces esto lo que hace es, digamos, ayornar o actualizar las temáticas que se ven y también mirando hacia adelante. Uno cuando habla de tecnología siempre habla de un futuro. Nosotros en la facultad decidimos hablar en presente sobre tecnologías y que sean primera persona, que sea acá. Generar en este polo que tenemos de la unidad integrada, la facultad funciona en el predio junto con la Estación Experimental Agropecuaria de Entevalcarce, un polo de generación de conocimiento y formación de recursos humanos y estar también presentes en todo lo que son las nuevas tecnologías. Hay un grupo que está muy vinculado a este tipo de actividad y ha venido desarrollando el tema en lo que es investigación y en algún momento nos propone el apoyo para llevar adelante este tipo de jornadas y obviamente que nos pareció importante. Algo inédito para este tipo de actividades es esa incorporación de muestra estática, de charlas y la muestra dinámica. Esta máquina lo que hace, una vez que le cargamos el plan de trabajo en una tablet que va a tener el operario de la misma, se le cargan los límites del lote, la dirección en la que va a trabajar y sale a trabajar solo en el lote, sin un operario en la cabina. Obviamente el operario va a tener que estar al resguardo de la máquina ante eventos que puedan suceder, ante situaciones que ocurran en el lote no previstas, pero la idea es que la máquina trabaje autónomamente. En esta ocasión lo estamos presentando con un sistema de pulverización selectiva, un tanque de 600 litros para producto y 10 metros de barral. Cuando digo pulverización selectiva, como podemos ver en la barra, tiene cámaras. Las cámaras trabajan con inteligencia artificial. A medida que va filmando, todas las imágenes ingresan a una red neuronal y esa red neuronal va a ir analizando qué es cultivo y qué es maleza y solamente va a aplicar el producto sobre la maleza, lo que produce un ahorro muy rotundo del producto a utilizar y un cuidado mucho mayor del medio ambiente al no pulverizar tanto producto agroquímico o el producto que fuese en un lote completo. Es lo que se viene en tecnología, lo que se viene en pulverización y lo que se viene en robótica. Es algo fabricado íntegramente en Argentina y diseñado íntegramente en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!